Por la patria y por mi honor. A sólo un año de que el presidente Danilo Medina se estrenara como mandatario de República Dominicana y aún faltando tres para la celebración de las elecciones presidenciales, congresuales y municipales, una amplia proliferación de aspirantes a las candidaturas presidenciales por los partidos mayoritarios ha emergido repentinamente, siendo de hecho el Partido de la Liberación Dominicana la entidad política donde es mayor ese apogeo. A buscar la candidatura presidencial. El triunfo del presidente Danilo Medina en las elecciones pasadas del 2012 evidencia que efectivamente el PLD ha formado una serie de hombres y mujeres que están totalmente capacitados para dirigir la cosa pública. Carlos Peña, comentarista radial y dirigente político, se refiere al hecho de que en el PLD se guardaba el mito de que las aspiraciones presidenciales de ese partido estaban reservadas única y exclusivamente para el presidente de la organización, Leonel Fernández, pero hoy el panorama es otro y al parecer son muchos los corredores dispuestos a ganar la carrera por la silla presidencial. Con la imposibilidad constitucional del presidente Medina de presentarse a un nuevo proceso electoral por el impedimento constitucional ante la situación que tiene el expresidente de la república, el anterior presidente de nuestro país, y actual presidente del PLD en términos de la imagen que tiene ante la población que no está en su mejor momento. Sin embargo, eso aún está por verse. Falta un lapso de tiempo considerable y en ese trayecto son muchos los cambios inesperados que pueden ocurrir. La característica del expresidente es que él toma sus decisiones en el tiempo justo que a él le conviene, no que al otro le conviene. Entonces, el que se queda esperando a que el presidente, el expresidente, Leonel Fernández, diga sí o no, se le puede quemar la batalla. Es posible que por esa misma razón sean ya por lo menos siete los que se la juegan y han dado un paso al frente, poniendo de manifiesto sus ambiciones de llegar al poder. Aunque oficialmente, solo Juan Temístocles Montaz, actual ministro de Economía, y Francisco Javier García, ministro de Turismo, han expuesto sus aspiraciones. El caso de Temístocles Montaz está trabajando, tiene poco liderazgo en términos de carisma personal, tuvo mucho tiempo distanciado de las bases, a pesar de que ahí tiene una presencia muy fuerte. Javier García, que después de nueve años, siendo un alto funcionario, tendrá que descender a los caminos de Dios del pueblo dominicano, barrios y callejones, a reconstruir, a construir un liderazgo que nos ha cultivado. Ha sido un exitoso jefe de campaña, ha sido un exitoso político en términos de elaborar estrategias que han dado resultados. Y aunque el hecho de tener a su cargo un ministerio no les impide hacer proselitismo político, ambos deberán ser precavidos de no descuidar sus funciones y utilizar los recursos de que disponen en actividades de campaña. Llega un momento, que mientras más se acerca, que la actividad para hacer y construir un liderazgo es una actividad de 24 horas, y que por lo tanto no te da necesariamente el tiempo para hacer dos funciones. Otros que se rumora también codician la candidatura presidencial en la boleta morada del 2016 son Francisco Domínguez Brito, Procurador General de la República, Reinaldo Pared Pérez, Presidente del Senado de la República, Radamés Segura, Ex-Vicepresidente de la CDEEE, Edeón Santos, Presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Margarita Cedeño de Fernández, Vicepresidenta de la República, y su compañero de vida, Leonel Fernández, quien podría arriesgarse a volver a intentar la posición que ocupó por 12 años. Yo creo que él va a aspirar, él está aspirando, nunca ha dejado de aspirar, mientras respire seguirá aspirando. Lo que pasa es que en este momento, con la experiencia de Danilo Medina como presidente, primero como candidato, el hecho de que Danilo Medina lograra ser el candidato, ya rompió el cerco. Ahora lo que tienen que hacer los candidatos es construir inteligentemente su liderazgo, construirlo inteligentemente. Que una manera inteligente es haciendo muy bien sus funciones, por ejemplo, si estás en el gobierno haciendo las cosas que realmente te tocan hacer, de la manera correcta, transparente, o puede ser que lo hagas haciendo las visitas que tienes que hacer, los intermedios diferentes, los partidos, haciendo los acuerdos que tengas que hacer. De su lado, el partido opositor revolucionario dominicano deberá ponerse las pilas y de una vez por todas tratar de limar asperezas para resolver su conflicto interno, pues se duermen en sus laureles mientras el PLD avanza. El PRD en este momento no existe como estructura política. Y si existiera un partido con esas siglas, tendríamos que hablar del PRD de Miguel Vargas y del PRD de Hipólito Mejía. Un PRD que tiene dos secretarios generales, un PRD que tiene dos secretarios de organización. Entonces, estamos hablando de una estructura, en términos reales, inexistente. A pesar de que hasta el momento de la lucha política partidista solo ha trascendido la pugna por la presidencia, existen otros cargos como senador, diputado, alcaldía y hasta regidurías que también han despertado las aspiraciones, no tan solo de políticos, sino hasta de personajes del arte. Habrá que estar pendiente a cómo evoluciona este escenario. Una carrera que ha comenzado muy temprano, pero que para todos los corredores tiene metas muy claras. Convertirse en el candidato presidencial de su partido en la boleta electoral de 2016 y alcanzar el sueño de ser el gobernante de la nación. El candidato de las elecciones es el gobernante de la nación. ¡Gracias!